Vamos a bailar Va, 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 va Va bien despreciado El famoso verero mío es malo Ojo de agua Chelsea, 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 Chelsea México Para todos los stars del salón Mira que bonito suena Para sonido, gracias Allí en Guamata Venga para mi chamaco El famoso Iguana Me apresente borritas sonideras Ya en mil nueve siete Mordiguera, amor, amor, amor Chelsea, 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 Chelsea Ya llegaron los indorregibles del salón Sí, sí Chelsea ¿Cómo dice que el maíz? Todos los vatos locos Chicos Mordiguera, sonideros de gente El famoso Miquelán Venga la cumbia Forever 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 Yami nueve siete Ya se reporta el famoso cachorro Aaron Schoen Fábrica de boquecas La famosa chola Chelsea, Chelsea Cumbia Tierra y sabor La chonita Furia Letal Chelsea Furia Letal Le llegaron los soldados de la muerte Chelsea Soldados de la muerte Echale sabroso, para Leo y su hermana Rosita Chelsea México, son de los tres, tres, tres Yeah, sí señor